La Fundación Santa Fe ha hecho el esfuerzo por tener una de las mejores unidades neonatales del país y probablemente de Latinoamérica. Los padres pueden permanecer las 24 horas del día en la unidad, no hay horario de visitas y también pueden permanecer durante la realización de la revista médica. Estamos manejando en la unidad neonatal recién nacidos desde las 24 semanas de edad estacional y los 500 gramos de peso al nacer. Esto hace que muchos de estos prematuros extremos puedan estar aquí dos y hasta tres meses hospitalizados antes de que se puedan ir para su casa. La Fundación Santa Fe le está apostando al futuro del país, que son los niños y por eso tenemos esta unidad de cuidado intensivo pediátrico. Tenemos los mejores intensivistas con un entrenamiento excelente, sobresaliente. Esto garantiza que los niños reciben el mejor manejo posible. Conscientes de que es necesario tener un sitio único de consulta externa donde se cuente con todas las subespecialidades pediátricas. Creamos un nuevo centro de consulta externa donde obviamente contamos con pediatría general, pero también contamos con las subespecialidades pediátricas. Urgencias es un área exclusiva para los pacientes pediátricos. Tenemos cubrimiento las 24 horas del día con dos pediatras presentes en el servicio de forma permanente.